Seguimos con el evento Ah, de verdad Qué amensos Ahí está Eh, buenos días No, todavía no Que son las 10 menos cuarto Pero a las 10 y media Aunque sea ¿Ya estás por ahí dándolo? Se me has dormido todavía, cabrón Capaz Ok Cuando eso me dice Es lo que pasa Que tengo que entrenar Con la people Bueno, entrenar Practicar Más que entrenar ¡Yepa! ¡Hala! Daño del 1 ¡Bien! Bueno, has ido a la cabina No sé Porque tiene tantos apóstrofes eso Que no sé dónde es No sé cómo se dice Hay un Entrenar Practicar Hay un evento En Eurotrack nuevo De ¡Yeah! Muy buena Qué mariquitas Nosotros los últimos Seguro Yo no vi nada De cómo quedaron Clasificaciones No sé cómo se mira eso Bueno Que dan unas chorraditas Dan una pintura Y dan Unas banderitas Y dan Una figurita Para poner aquí En el camión Como estas de aquí Que no se ven Lo que tengo Es la ventana abierta Del todo Y no veo un pimiento De noche Tío No hay nadie ¿No? Así veo mejor Siempre así Sí ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿De si se puede correr más? Sí Pero estoy en Hay dos tipos de mercancías La mercancía normal y corriente Y la mercancía Como quien dice Bueno Es World of Track Camiones del mundo Que son mercancías Que están limitadas a 90 Sí, claro Juego acumulante Y ahora mismo Llevo una mercancía Que está limitada a 90 Entonces No te deja correr más No Hay admins Que van con coche de policía Pero yo nunca he tenido percances Te dan un toque Y ya está No te paran Ha habido eventos Que tenías que llevar En el NIC Por ejemplo Cuando sacaron el DLC De Italia Saltan las normas Sí De hecho Hay cada cafre Que madre mía Y hay trucos para No damage Y para correr la hostia Y para pararte de repente Y para Es como todo Pues si te ven Luchando chetos Te banean Hay radares Yo los tengo desconectados Pero sí Te multan Y te quitan pasta ¿Ves? Como este zumbadín Que viene por detrás Que no me ha dado Una hostia Por un pelo Hay un server Que está limitado A 90 Por ejemplo Pero bueno Ahora no hay mucha gente Entonces no habrá mucho cafre Y podré conducir así ¿Ese qué hace? Se ha quedado pillado Se ha quedado súper pillado ¿Qué ha hecho? Ojalá fuera así de sencillo 150.000 pavos O sea Como un Kelly Si quieres entrar al Discord Para que no tengas que escribir A mí no importa Otra vez viene el corquí de antes Verás como me la lía Y me revienta el camión Aquí se va a hostiar No llega donde mí Wiki Dale chicha Y le damos unos players Ahí viene Ha dejado el remolque allí ¿Qué persona? Madre mía Ese es el problema Yo me echo para un lado Y que pase La peña no respeta nada ¿Veis? Aquí me hubiera jodido Porque Solo hay un Sí Pero no te estronches otra vez ¿Eh? No Se me ha saltado el freno Ah Pensaba que se cerraba Esto en un carril Hay veces que las intersecciones Se te hacen un carril ¿Sabes? Si bien el seto fue ya por detrás Pues me jode Vale Ya está la parienta Ando por culito A ver qué dice Gorda ¿Sabes? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¿Ves lo que pasa por escribir a la parienta? Que me reclama la churri, que haga cosas. Ya estamos, como siempre. No te le da a esperar. ¡Suscríbete! ¿Por qué? Dime que es de esa No, la he cagado Qué mujer, madre mía Sí, hijo, sí Madre mía, no, ¿para qué? Luego te cuento Me quedan 400 kilómetros todavía ¿Qué cojones he hecho? No, la he... A ver, alto Qué hostias he hecho Hay que dar la vuelta Me he colado ¿Ves, no? Lo que pasa con hablar por la parienta Me cago en Dios La que he liado Hola, muy buenas Acabo de liar una buena Alas, pedazo de ruta Que me voy a comer Fijaos a ver si veis Un cacho de varia Que no haya Que le ha liado petunia Ya quiero coger cerveza Hehehehehe ¿Dónde? ¿Es W? ¿Dónde es eso? Quiero un agujero en la valla. No hay un puto agujero, pedazo de ruta que me voy a comer. No, pues lo que me hago es subirme de cato, guays, para allá arriba. No hay un agujero en la valla. ¿Por qué me saltan la mierda de los copyrights cuando lo paso a YouTube? Aquí no, pero en YouTube sí. No, vamos a cambiar eso del mapa. Eh, que no he pagado. Si no pondría la polla record todo el puto día. Pero... Yo creo que hasta si lo canto me piden copyright, tío. Es la hostia. Esto es fucking música de YouTube de esa sin copyright. ¡Gracias! 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 Ah, pues si al final estoy haciendo lo que quería hacer. Qué padre este Kelly. Está mal, eh, pero bueno Mierda, y ahora estoy liando No, que se joda el remolque No sé por qué cuando giras mucho Creo que esta cabina Pega en el remolque Ah, que se me escucha ahí A mí, cojones Fuera Pega en el remolque 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 Oye Chofi, tengo que echar Está hecho en un galaje mío que es más barato No, 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 no Eh, ya estoy a tonta perdida No, 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 no Bueno, pues llegamos E intentamos lo imposible No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Joder, lo que me han quitado, que cabrones. Bueno, pues quinta que he hecho, así da los, 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 listo, y nada, os tengo que abandonar, gente, ya lo siento, pero luego seguimos, bye, bye.